Es un centro de rehabilitación y liberación de animales y pues un santuario para aquellos animales que no se pueden liberar por diferentes condiciones, porque han sido domesticados, por tráfico ilegal o por ejemplo aves que han sufrido accidentes y pues ya no se pueden liberar. El día a día de los voluntarios, bueno es un día de muchas actividades, o sea desde las más o menos seis y media de la mañana pues nos levantamos, hacemos desayuno entre todos y pues ya bajamos con toda la energía del mundo a preparar lo que son dietas de animales, ¿verdad? Porque pues obviamente lo más importante son los animales, entonces bajamos, picamos frutas, repartimos en las tacitas y pues ya la persona encargada de poder entrar a los recintos pues ya reparte lo que es la alimentación. En sí pues en el día a día pues tenemos que darle mantenimiento a los senderos, ayudar en atención al público cuando llegan los turistas, ¿verdad? Para explicarles cuál es la idea del centro de rescate, qué es lo que nosotros hacemos acá, porque la idea también es educar tanto a las personas que son locales, o sea nacionales o extranjeros, de nuestra idea de poder ayudar a aquellos animales que han sido sacados de su hábitat natural y poder en su mayoría reincorporarlos o pues dado el caso darles un espacio donde puedan vivir. El reto más grande es el clima, más que todo personas, ¿verdad? Que no están tan acostumbradas al calor, es un clima caliente, por ende pues todo el día es como que aunque no haya sol, es calor. Los mosquitos cuando empieza a llover, entonces siempre es importante como andar bloqueador, repelente, lo que son por ejemplo zapatos cerrados, ¿verdad? Para poder trabajar también en los senderos o igualmente con animales, en su recomendación mejor también pantalón largo, igual si quieren traer short o así no hay ningún tipo de problema. La conexión con los animales, o sea es la energía del lugar, el espacio, de verdad que nosotros tratamos de que podamos ser una familia, independientemente si son voluntarios que solamente vienen un día o que vienen una semana o un mes, es como ese ambiente, ¿verdad? De familia, que es como lo que realmente nos une, igual la energía de los animales, los árboles, es toda la naturaleza porque es un espacio de naturaleza donde tenemos la oportunidad también de vivir, entonces es como esa armonía. Bueno, normalmente hacemos como un grupo, normalmente y nos vamos en la buceta, nos vamos para la playa o vamos como a ver los atardeceres, que es como lo que más nos gusta, ¿verdad? Cuando no está lloviendo, pero por ejemplo tenemos juegos de mesa, también, entonces nos unimos en las noches o si hay chicos que vienen y traen sus instrumentos y son músicos o les gusta cantar, a nosotras nos gusta cantar, entonces cantamos en las noches y pues ahí hacemos el ambiente entre todos en realidad. Bueno, decirle a todos los que quieran venir que de verdad esto es una experiencia única, que yo sé que los que vengan van a querer regresar lo más pronto posible, que esa es la idea, la mayoría de voluntarios que vienen siempre nos dicen quiero volver, quiero volver, entonces esperamos que todos los que quieran venir puedan volver cuando gusten, que esta va a ser como su casa, su hogar y que de verdad es un ambiente de familia.